¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vas a fuerte mal por culo! Muy buenos días, pues eso, un poquitito, nada más, solo un poquitito. Bueno, 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 ayer ya lo decía, ¿no? Por anoche tenéis que ver, y es una cosa que hay que observar siempre, el volumen es el rey. No puede tener una vela tan chiquitita o una tan chiquitita con, bueno, sus márgenes, ¿vale? Pero un margen tan pequeño, un volumen tan similar a una vela con un margen tan enorme. Bien, hoy, evidentemente, un retroceso podemos tomarnos como, que es muy posible y bastante probable, que acabemos por encima de la media de 50, ¿vale? Eso creo que sería un muy buen objetivo a pesar del retroceso, a pesar de que, bueno, pues mucha gente estará con el susto en el cuerpo y todas estas cosas, que es algo totalmente normal y comprensible. ¿Qué hemos hecho? Un pullback a la línea de tendencia. ¿A qué línea de tendencia? ¿A qué no? Pues a la bestia. A la bestia, ¿vale? Desde abril del 21, un toque, apoyo. Aquí, en esta zona, pues se apoyó, la pasó, la perdió, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. La hemos estado cosiendo. Y bueno, de momento estamos ahí apoyándonos en ella. Esta última vez que nos vinimos a apoyar, pues la perdimos un poquito, nos echó, nos echó, y al final, pues bueno, hemos conseguido entrar. Ahora la cuestión es mantenernos por encima y sería deseable, ¿vale? Sería deseable, sería un objetivo y un gran deseo, que acabar por encima de 39,950, aproximadamente, por encima de la media de 50. Y bueno, pues a ver si somos capaces. Por otro lado, tampoco pasaría nada, ¿vale? Si acabamos pegados a la línea de tendencia y mañana la levantásemos. ¿Me explico por qué? Por la línea que llevamos aquí, ¿vale? Esta línea subidista que tenemos aquí. Toque, 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 ¿vale? Y bueno, pues a ver si nos la respeta, sería bastante bueno. Bueno, muchas veces cuando se pasa del 50% y se empieza a trabajar, se aceleran. Me explico con se aceleran, ¿qué quiere decir? Que el dibujo empieza a cambiar un poco. Vamos a pintarlo. Y hace así. Pa, pa, pa. Es decir, que tenemos otra línea de tendencia mucho más acelerada, si resulta que le da por tirar hacia arriba. De momento, yo sigo diciendo lo de siempre. Y yo sigo insistiendo en lo mismo. En este punto en el que estamos, estamos en toda esta volatilidad que hubo aquí. Y encima, ahora, con mucho más motivo. Con mucho más motivo. O sea, la subida de ayer fue debida a la mujer esta que se le escapó. El decir que ya se iban a aprobar la nueva nota. Pues la nueva. Le hicimos a empezar a regular las criptomonedas. Es decir, lo que tenemos que coger de ese comunicado que hizo ayer al final el presidente Biden, que lo vimos en el vídeo, es que no se van a prohibir las criptomonedas. Que no se va a prohibir Bitcoin. Eso es lo bueno. Esa es la parte buena. Ahora, la realidad es que seguimos enganchados a un mercado. Seguimos enganchados a un mercado que está jodido, que está desangrándose, que está sufriendo a causa de todos los errores que se han cometido anteriormente. Y encima, ahora, se acelera y se agrava con un conflicto bélico que no es del gusto encima de nadie. Bueno, seguramente lo que a nosotros no nos cuadre, le cuadre a otro. Esto es algo que suele pasar siempre. Entonces, bueno, lo importante en todo este movimiento es intentar hacer mínimos ascendentes. En el momento que perdamos un punto de pivote como pueda ser este, que es un punto de pivote ya importante, pues nos iremos más abajo. La cuestión es también hacer un final de carrera de una forma como esta. Consolidado. Bien, pam, pam, pam. No con los latigazos que estamos metiendo ahora. Entonces, esos latigazos se tienen que aplacar en algún momento y a partir de ahí, pues bueno, una zona consolidada en la que se vaya acumulando, 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 como una olla expresa y al final va ¡Bum! Eso es lo que estamos buscando en esta zona, que todavía no se ha producido. Entonces, ayer ya mucha gente se iba a auto de moon, se iba a tu de tal y no, 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 que no es así. Por eso lo digo. Vamos al SP500 para que veáis una cosa que creo que es bastante importante tener en cuenta. Ayer el SP500 subió como un 1,5, una cosa así, fue un 3 al final. Bueno, pues muy bien. ¿Qué ha pasado hoy? Está bajando un 0,75. Si el SP500 sube un 3 y Bitcoin sube un 10 y ahora baja como un punto y Bitcoin sube, baja 6, pues hay ahí... Para empezar ya tenemos una correlación positiva o negativa. Ahora, el Bitcoin es como tener un SP500 amplificado, ¿vale? A lo bestia. Y eso a mí me gusta. ¿Qué no me gusta siempre que no esté subiendo? Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que las cosas no suben eternamente. Igual que han subido mucho durante mucho tiempo, ¿vale? Que es lo que hemos estado haciendo. Subir mucho durante mucho tiempo, ¿vale? Subir mogollón durante mogollón el tiempo. Pues ahora toca bajar. Es que la gente me hace gracia. Es que, qué mal, no hace más que bajar Bitcoin. Es que no, yo creo que ha ido subiendo mucho. Lo que hace, bueno, es que has entrado en un momento un poco más delicado. Es lo mismo que la gente que entró aquí en el 19 en julio. Pues no hizo más que bajar. Y luego encima, cuando parecía que se iba a recuperar, se ha metido el castañazo. A partir de ahí, boom, para arriba. Entonces, claro, ha habido gente que ha entrado aquí. Y te dirá, ¿qué Bitcoin ha bajado? Pero, ¿qué me estás contando? Si yo compré 9.500 y está en 40 B. Claro. Es que todo esto depende del punto. Ahora, tienes mucha prisa. Es lo que pasa, ¿no? Tenemos mucha prisa. ¿Por qué? Pues cuando tenemos prisa, es básicamente por dos motivos. Normalmente, suele ser uno. Que es que hemos metido lo que no debíamos. Y ahora tenemos prisa por recuperarlo. Entonces, bueno. Eso es algo que cada uno decide hacer. Que cada uno hace. Y que cada uno, pues, la caga como quiere. Eso ya... Pero, ¿por qué? Porque nos metemos en un mercado complicado. Si ya metes en el mercado accionarial. El mercado de... Que ahora todo el mundo sabe lo que son los commodities. Lo que es todo, ¿no? Pero, claro, cuando se meten, pierden dinero. ¡Ostras! Y cuando te dicen, siempre en la letra pequeña. Que el 95%, el 80 y tanto por ciento, el 70 y tanto por ciento, el 90% de la gente pierde dinero. Es por algo. Es por algo. Que, evidentemente, esto ya no es como antes. Que cada vez hay más gente formada. Cada vez hay gente que hace mejor las cosas. Que tiene la paciencia que tiene que tener. Sí. Pero hay ciertos mercados en los que se pierde dinero. Y mucho dinero. Por hacer el gamba. Entonces, relajaros. ¿Vale? Que no hay prisa. Si vamos a seguir siendo pobres. Eso, eso que, o sea... Si alguien te ha dicho que tú vas a entrar aquí en el mercado de las criptomonedas y te vas a hacer rico, te ha engañado. ¿Vale? Porque de esos que se hacen ricos es uno entre un millón o más millones. Uno entre bastantes más millones. ¿Vale? Esa es la realidad. Ahora, si quieres seguir en el mundo de ficción, pues oye... Bueno, lo primero es que no deberías de seguir este canal. ¿Vale? Eso es seguro. Entonces, bueno. A partir de ahí. Volumen de hoy va a subir. ¿Vale? Tiene toda la pinta de que va a pegar una subida. El volumen. Porque fijaros, no estamos todavía ni a media jornada. Y ya tenemos un volumen bastante importante. ¿Qué va a ser negativo? Pues a mí, de momento, no me cabe la menor duda de que va a ser negativo. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Eso es lo que no sé. Lo he dicho. Es decir, si sigue bajando, si abraza, mal asunto. Si no abraza, bueno, pues todavía tenemos alguna oportunidad. Si no pasa de la línea de tendencia y empieza a subir, bueno, te lo puedo comprar. ¿Vale? Eh, pero vamos a ver cómo una vez termina. Puede ser que a lo mejor al final pegue un impulso y mañana vuelva a caer y luego siga. No lo sabemos. No tenemos ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dependemos de noticias caprichosas. Estamos en una guerra, ahí, ahí. Bueno, una guerra, una invasión. Es que realmente no es una guerra. Tenemos eso, una invasión y alguien que se está defendiendo de ella. Nada más. Bueno, nada más. Pobre gente. Entonces, ¿cuánto puede durar ese conflicto que nos machaque el mercado? Porque tened en cuenta una plaza. Y una cosa que es muy clara. Tenéis que empezar a separar la economía real, esa economía en la que vivimos continuamente todos los días, de los mercados. Porque son dos cosas completamente diferentes. Y vais a estar viendo cómo vosotros estáis en el mercado ganando dinero y gente cagándose en todo por tener que comprar el pan caro, la gasolina cara y la luz cara. Si por lo menos nos llega, con todo esto, para esta subida que nos viene y esta machacón que nos viene, por lo menos aguantarlo. Y eso es una realidad. Fijaros lo que os digo. Por lo menos aguantarlo. Por lo menos conservar el capital de base para cuando venga el próximo mercado decente. Esa es una muy buena meta. Bien, dicho esto, bueno, ya hemos visto, vamos a irnos a cuatro horas para ver cómo ha sido el sube y baja. Si en esta zona empieza a parar, si empezamos a ver alguna vela en cuatro horas, que empieza a subir, a empezar a la media de 100 en cuatro horas, sería bastante bueno. Una pena que después de estar cosiéndose aquí y se nos haya venido abajo la de 50. Pero bueno, en cualquier momento que el precio se pueda recuperar, vuelve a pasar la de 200 para arriba y no pasa nada. Si es que se recupera. De momento, otra pena también ha sido no llegar a la línea de tendencia. Es decir, me explico. Lo vemos en esta otra gráfica. Esta línea de tendencia es la que, bueno, pues en principio debía de ser buena. Hemos ido a pasar la mitad del canal. No hemos podido. Si no hemos podido pasar la mitad del canal, es probable que ahora sí empecemos a tirar hacia abajo. Yo no quiero decirle a nadie nada. Pero es que es lo que estamos viendo. O sea, aquí está la realidad. Ahora bien, también hay otra historia que es cogiendo nuestras... A ver. Aquí. Aquí. Cogiendo los cierres. Cierre, 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 cierre. Si es cierto que aquí tenemos una línea paralela un poquito más, bueno, más incisiva, que sube un poquito más, tiene un mejor ángulo que esta horizontal. Bueno, esta horizontal va en realidad ahí. Pero bueno, aún así sigue teniendo mejor ángulo. Y este viene un poquito más abajo. Ahí, ahí toca. Entonces, bueno, vamos a ver si este toque realmente aguanta y hace que vaya por lo menos hasta la línea de tendencia, que no la hemos tocado. Pero bueno, podemos hacer aquí otra subidita y tocar la línea de tendencia. Ya venimos a ver cómo lo hace. Al final son todo conjeturas. Y bueno, los volúmenes de antes de ayer fue bueno. El de ayer fue más bien malo. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues lo mismo. Sigue exactamente igual. Haciendo una vela, ¿veis? Casi, casi abrazando a la anterior. Incluso la sombra casi ha llegado a la apertura delantera. En este caso, sin casi. En Bitcoin no aguanta un poquito todavía. Pero aquí ha llegado a la sombra, a la apertura. Con lo cual, bueno, no es a no ser que empiece a subir. Y cierre por encima de esta zona, de la zona de los 2.666. En cuanto a la dominancia, bajando, cayendo. Pues ayer subió y Bitcoin subió. Hoy bajó, baja y Bitcoin baja. Es algo que suele ir correlacionado. En estos casos, cuando un día ha pegado una subida importante. Velas que son importantes, que no son de este tipo, tan chiquilinas. Son movimientos muy bruscos. Provocados normalmente, pues el de ayer sabemos por la noticia. ¿Qué hubo de Estados Unidos? Pues bueno, en este caso, fijaros ya. Abrazando la vela del día anterior. ¿Y esto que hace? ¿Favorece a las altcoins? En teoría debería favorecer a las altcoins. Vale. Pero es que hay nuevos jugadores en el mercado. ¿Vale? Y si vamos al total, vemos que las altcoins están bajando un 3.92. Menos, evidentemente, que Bitcoin. O sea, Bitcoin, en teoría, el total está bajando más que las altcoins. Bastante más, un punto y algo. Pero aquí hay alguien que está favoreciéndose mucho y muy mucho de este movimiento. Porque hasta ahora teníamos las altcoins, ¿no? Y tenemos a Bitcoin. Pero es que hay jugadores nuevos que son las stablecoins. ¿Y dónde está el dinero? Aquí. Mirad la dominancia del títer. Ha subido un 5.34%. Una barbaridad. No tanto como bajó. ¿Vale? Con lo cual, hay dinero que ha salido de Bitcoin que se ha ido aquí y a otras stablecoins. ¿Vale? Otros habrá ido a dólares directamente, a euros directamente. ¿Vale? Pero vemos, ¿vale? Como lo que fue la subida de Bitcoin ayer o la bajada del títer, que se compró ese Bitcoin, hoy se ha vuelto a autoalimentar con las ventas. Ya os digo, no ha completado completo. Tampoco tenemos el día entero. Hasta que no cerremos el día no podemos ver cómo es la mecha de verdad. Pero la realidad es que el dinero ha ido de un lado a otro. ¿Vale? Esto es para que veáis que el dinero no sale del mercado. Hay muy poco que sale del mercado. En realidad se está pasando de uno a otro. Y es dinero viejo, no es dinero nuevo. Hace falta dinero nuevo. Nuevamente el oro vuelve a subir. Cosa interesante. Después de la bajada de ayer, hoy subida de ayer. Un poquito a poco. Ahí vamos. Seguimos nosotros. Seguimos con nuestra carrera. Hoy, objetivo, conseguir otra vez los 2.000 pavetes. Ayer, 1972. Eso es muy bueno. Ya dijimos que entre 1980 y 1950 era una posible compra. ¿Vale? Y bueno, pues ahí se ha producido. ¿Quién lo haya comprado? Yo no sé quién lo haya comprado. Ya lo veremos. En cuanto al oro tokenizado, que es el que normalmente trabajamos. ¿Veis? 1983. Ahí. Si ya venía el oro. Y nada. Bueno, yo lo tengo a la compra aquí. Porque sí creo que tenga que bajar en esa zona. Que a lo mejor me sorprende y no tiene que bajar. Yo qué sé. Más con lo que está viendo con el tema de los metales preciosos y tal. Pero bueno, los metales preciosos son más esos metales industriales más que el oro, ¿no? Entonces, bueno. Parece ser que van a recapitalizar, hacer mediante un préstamo la empresa china. Y bueno, para que no quiebre y se vaya al carajo. Si fuéramos cualquiera de nosotros, ya nos habrían mandado a tomar por culo. Pero bueno, como son grandes, pues es lo que tiene. Pero bueno, estamos a punto de llegar a 2.000 pavetes. Y ahí, paciencia, tranquilidad. Llegaremos y el camino siguiente es el de 2.100. ¿Que conseguimos que baje a 1.950? Fantástico. ¿Que no? Seguimos con lo que hay y punto pelota. Y ya tenemos oportunidades de retrocesos. Dices, ¿y no es mejor comprar aquí que comprar en un posible retroceso más adelante? Pues sí. Pues sí. Pero yo es que tengo un presupuesto. El presupuesto son limitados. Entonces, yo hasta el mes que viene no puedo comprar. Esto es así. Eso es una realidad. Y si yo me salgo de esa estrategia y rompo con mi estrategia, pues finalmente, seguramente la voy a cagar. Entonces, yo esperaré que este mes me da la oportunidad. Bien que no. Pues el mes que viene, cuando tenga la cantidad que pueda ir metiendo, ¿vale? Lo que buenamente cada uno pueda. Pues son 10 pavos, 10 pavos, son 15, 15, son 20, 20 pavos. Ya está. Y a partir de ahí, pues poquito a poquito ahorrando. Si esto está citado, la cita. Ya está. Bien. Lo dicho, la dominancia del títer. Hay que tenerla muy, muy en cuenta porque es una realidad que está ahí. Vamos a irnos porque, claro, esto pertenece al total, esta pestaña. Al final, la lío. Total Market Cap. Vaya, castañazo, ¿no? Subida, intento de salir otra vez. Falsa salida y nos vamos para abajo. Es decir, no hay manera de romper todas estas medias que tenemos. Ni hay manera de romper la línea de tendencia. Y ahora, encima, se nos ha juntado una zona en la que tenemos una resistencia horizontal. Una resistencia descendente de una línea de tendencia. La resistencia de las medias. O sea, un auténtico desastre. En otro momento será. Pero de momento parece, parece que no va a ser. Las acciones tokenizadas. Bueno, pues la mayoría la baja. Está el mercado la baja. Pues aguanta un poquito BioNTech, Moderna y HUD. O con lo cual, bien, no haber mejorado posiciones ni en Facebook ni en Google ni demás. Porque yo sigo pensando que las podremos comprar un poquito más abajo. Ya veremos a ver en qué punto. Si es así. Si no, pues las compraremos un poquito más caras. No pasa absolutamente nada. Es una cuestión de estrategia, de temporalidad y de poquito a poquito. Porque tienen un objetivo claro. Tesla contra el Bitcoin. Ahí subiendo un 6%. Y Tesla contra Doge, un 2%. Contra el dólar bajando, evidentemente. Y nuestro querido oro organizado, pues ahí está. 1999. Uy, 98,9. Hay caché en 10. A ver si sube. Bueno, en cuanto a las altcoins. Las altcoins, pues claro. Si Bitcoin cae. Vamos a verlo. Tenemos un acto rojo. Bueno, Planet que algo vimos. Me parece, no sé. O alguien me lo pidió. Bueno, no sé. Pues ahí está metiéndose el castañacito. Está empezando a subir. Pues hoy le toca. Le toque irse para abajo el One Earth este también. Te he cortado lo mismo. Pues sí. Sigue bajando. Es decir, hay volumen. Parece que hay volumen. Pero sigue bajando. Punto importante. Punto importante. Cuando llegue al punto de salida. ¿Vale? Es este. Por ahí. ¿Vale? Cuando llegue el precio a esa zona. Incluso cuando lo pierda un poquito. Quizás sea el momento adecuado. Pero... Sí, eso sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Y el volumen me da la sensación de que está manipulado. Es la sensación, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero no tengo ni idea. Importante. Los... Los... Fundamentales que tenga. Rune. También sigue cayendo. El Titan Arena. También sigue cayendo. Sigue ahí en esta zona. Que parece que ya quiere terminar. Y cerró justo. Borde del TP1. Borde del TP1 ayer empezó a subir. Hoy está ahí. A ver cómo cierra. También no cierra, no lo sabemos. Pero bueno. Si mañana confirma y cierra por fuera. O hace una falsa salida y luego vuelve a entrar. Ya veremos. Esto es todo muy relativo. Bra. 8,20. MFT. Iris. Monero. Otro siete y pico. Qué pena. Qué pena. Mire. RMR. TKO. Phantom. También ahí sigue sangrando. Jesús. Tampoco tuvo una recuperación interesante en estos dos días atrás. Vale. Pero bueno. Como la tenemos esperando ahí va a estar a puntito. Ahora sí que van a ir saltando las alertas. Vale. Me interesa la zona de soporte que hay en 0,95. Más o menos. Más o menos. Ya veremos si llega o no llega. O simplemente se queda en estas zonas. Que también podría ser. Pero bueno. Una vez perdida la línea de 200 en un día. La caída puede ser. Pues eso. Desde el máximo histórico. Llevamos ahora mismo un 63%. Caer a la zona de soporte. Va a ser un 73. Hasta un 75. Tampoco es demasiado. Para ser una altcoin. Pero bueno. Phantom sí que tiene. Bueno. Pues una. Digamos. Una comunidad importante que está ahí. Y si termina de cerrar. Vale. Todo esto. Pues al menos se tendría que venir a la segunda alarma. 1,07. Con un posible toque. A lo que digo. A 0,95. Porque aquí fue resistencia. Resistencia. Aquí se apoyó. Con un gol a partir de ahí. Es una zona de caída. Que puede caer más. Por supuesto. Es decir. Desde la zona superior. Se podría venir. Incluso hasta este. Bueno. Quizás aquí. Vale. Pero bueno. Si bien aquí es un 95. Es decir. En los otros ciclos. Las altcoins han perdido. Un 80 y tantos. Un 90 y tantos. Bitcoin también. Con lo cual. No sé. Tampoco es algo. Que no haya pasado anteriormente. Y que nos deba de asustar. Claro. Si has entrado aquí arriba. Evidentemente. Pues te puede acojonar. Eso es normal. Pero. Dices. Si entro aquí arriba. ¿Qué hago? Pues ahora no. Ahora aguántate. Ahora te esperas. Y te vas a tener que esperar un año. ¿Qué le vas a hacer? O sea. Te lo digo como es. O sea. Yo si queréis os digo otra cosa. Que no pasa nada. Que bueno. Ahora cuando llegue el verano. Termine la guerra. Todo va a subir. Y Phantom va a estar en 3,28. El mes que viene. Pero no es verdad. Os estaría mintiendo. No es lo que pienso. Shush y Compound. También están todas sangrando. Pero una barbaridad. O sea. Es que mirar ahora mismo cualquier altcoin. Es una auténtica locura. Estamos. En el lado positivo. Solamente está. Bueno. Pues. El. 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 La volatilidad. Evidentemente que ha subido un 4 y pico por ciento. Los cortos de Bitcoin. Un 4,70. Y. El. Fastly. Bueno. Esto es. Esto es una. Es una acción. Vale. No es. No es una cripto. La tengo aquí mezclada. Porque la. La hice un día. Entonces. Vamos a quitarla. Se hizo la salida por fuera. Y además. Teníamos pensado. Que podía venirse. Sí. A la línea roja. Pero la ha perdido también. Es que están los mercados. Que no. Es que no. Los library gates. Si suben. Un poquitito. Sec. Neo. Y bueno. Da dos castañitas. Dos castañitas. Que. Que no nos dicen nada. En cuanto a las criptos. Contra el Bitcoin. Waves sigue subiendo. Waves llega al máximo. Por eso. Y no vas a vender el. Eso que te quedaba. Pues ahora podemos empezar a pensar. A vender más. Momentos. Cuando Bitcoin cae. Es de las altcoins. Contra. Bitcoin. Vale. Waka. Fijaros que de verde. Está el mercado rojo. O está el mercado verde. Depende del punto de vista que lo mires. Eso decía mi maestro Obi-Wan. Entonces. Bueno. Pues tenemos aquí. Omisego, Lisk, ICX, BIM. BIM. Moneda de privacidad. Subiendo el 10%. NAS. Bueno. Pues ahí intentando salir de ese agujerito. BTG. También. Intentando salir de ahí. De los agujeros que. Que va causando. Tanto a él como a la gente. Porque claro. Es que. Contra Bitcoin. Fijaros. O sea. No. 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 Si lo que no vale. No vale. Pues no vale. Ya está. Ren y OTA. Fijaros. 5.56. Pero no. Pero está bajando. No. Pero contra Bitcoin está subiendo. Claro. Es que depende. ¿Cuál es tu objetivo? Ay. Es que yo metí tanto ya. Pero si el objetivo es tener más Bitcoin. Realmente. Si de verdad ese es tu objetivo. Lo que querrás será más Satoshi. Entonces. Ahora mismo. Si tienes un trade. Contra IOTA. Perdiendo. En dólares. Pero ganando en Satoshi. Ostras. Pues no sé. A lo mejor es que estás ganando. No. Ya ves que como Bitcoin ha bajado. Tengo menos dólares. Ya. Pero es que estás pensando mal. Estás pensando en dólares. Y ese es uno de los errores. Que ojo. Que lo cometemos todos. Y vemos como todo está. Verde. 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 Que te quiero ver. Y solamente tenemos en rojo. El que. Por aquí. Pues Pire Chain. Como siempre. Bitcoin. 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 Rt. Que parecía que. Oh. Dios mío. Pero no. Para abajo. Dent. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno. Pues ya poca leche. En realidad. Las pérdidas son bastante pequeñas. Y no hay nada. Ah. Por cierto. Por cierto. Alguien está diciendo por ahí. Ocorriendo el rumor. De que si Waves es ruso. No sé qué. Que la moneda de los rusos. Madre mía. De verdad. Yo no he visto todavía a nadie. Sobre todo de las grandes casas. Que vaya diciendo. Vamos a cortar Ethereum. Porque. Y que nadie coja Ethereum. Que es ruso. Claro. Vitalik Buterin. ¿Qué es? ¿De Albacete? Vale. O sea. De verdad. Los bulos. Y las historias. Dejad de. Muchas cosas. No os traguéis. Lo que. Lo que. Lo que vayan diciendo. ¿Vale? Porque mañana. Que va a hacer la Unión Europea. Va a cerrar también. Ethereum. Va a decir. Venga. Ya Ethereum prohibido. O lo que sea. Porque como es ruso. ¿No? Pues de un ruso. Pues hay que quitárselo. O es que no es oligarca. Ah. Claro. Es que este no es oligarca. Es millonario. Porque hizo un código. Vale. Entonces se lo respetamos. Porque además nos interesa. ¿No? En fin. Es lo que hay. Esperemos que no esté apoyando. Al gobierno de su. De su. Del ex presidente de su país. Porque ahí hay mucha pasta. En definitiva. Señores. Señoras. Lo que digo siempre. Vamos a ver cómo avanza el día. Hacer vuestras peticiones. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina